Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es José González, tengo 18 años, vivo en la ciudad de... Ok, no Antes de comenzar con este video, quiero enviar un gran saludo a Freddy, Paola, Belisa, Ani, Jaqueline y Sofía Ya ustedes saben qué es lo que tienen que hacer para que sean saludados así de seguro en mi próximo video Lo único que tienen que hacer es ir a seguirme a mi Instagram, que está apareciendo aquí abajo Y también estar atentos y comentando cada uno de los videos que subo aquí a YouTube Ahora sí, comenzamos con el casting, bueno, video En el video de hoy hablaremos sobre el team sin nombre y el casting masivo que se está realizando Con este fue el video que Kareli anunció absolutamente todas las fechas y detalles de los castings que se iban a realizar El team sin nombre, así es, el gran team sin nombre Está en busca de otros integrantes para hacer un team en donde nadie se ha abandonado Desde ese momento muchísimas personas empezaron a especular y comenzó la bomba del casting Claro, porque muchas personas quieren ser parte del nuevo team sin nombre Durante estos días se estará llevando a cabo el casting presencial en la Ciudad de México Es decir, que cada persona va a hacer el casting al frente del chamo y Kareli Gracias a los Instastories que ellos subieron nos pudimos dar cuenta de cómo estuvo el primer día de casting Fue lo que ellos esperaron Oh por Dios, ya es día de casting, sí estamos de camino Ahora sí, ya segunditos de que empiecen a pasar al casting, ya estamos súper listos Aquí hay sorpresas, hay sorpresas de jurado Vamos a saludar ¡Hola! 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 Recuerden que viniendo al casting físico es mucho más importante a que mandar su casting online Esperando a ver qué más va a llegar por acá Pero ustedes, tú que estás viendo esto, todavía tienes tiempo de venir Vamos a estar aquí un rato más Así que recuerda, Skyzone de Mundo en la Ciudad de México Vénganse, pero ya Y es que se había dicho que por días iban a recibir a un máximo de 300 personas O sea que si llegaban más personas no iban a poder ingresar al casting Pero al parecer en el primer día de casting no hubo ese problema Porque según parece nos llegaron más de 300 personas La otra forma de audicionar para ser parte del nuevo team sin nombre es por medio de YouTube Las personas que quieran formar parte de este team lo único que tienen que hacer es subir un video de un minuto Presentándose y demostrando alguna de sus habilidades Como pueden ver muchísimas personas de todas partes han comenzado a subir muchísimos videos Hemos visto a personas cantando Porque me duele, quiero mirar Otras personas cantando, pero sus propias canciones Hola que tal, me llamo Jean-Pierre Paliasco, yeah Un chico ecuatoriano Y una que otra actuación ¿Hay alguien aquí? ¿Caeli? ¿Qué les parece todo esto? ¿Ya ustedes hicieron su casting? Si es así vayan a comentar aquí abajo ¿Qué les parece todo esto? Si ustedes ya hicieron su casting ¿Qué les parece todo este proceso? Así podemos comentar un poco más acerca de este tema Espero que les haya gustado este video Si es la primera vez que ven uno de mis videos Los invito a que se suscriban al canal Y que no se les olvide activar la campana Para que les lleguen todas, todas las notificaciones También les dejo por acá todas mis redes sociales Para que me vayan a seguir Estén atentos Y nosotros nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!